Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Escucha mi amor, no se si lo sientes Me sube un calor, que esto esta caliente Como una pimienta que arde la boca Como malagueta es la forma que me tocas Porque si tú sabes reforzar mi boca Ya te darás cuenta de todo lo que provocas Quiero un beso, dame, dame Más beso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Estamos en el piano Tengo lo tuyo así que ven, ven Dame tu tequila y te mami, ven, ven Siempre has que picante, más vale que aguante Dale ahora, maite, que te dote No digo que no, yo lo no te Con una mia rata a la ropa le guine Me puso un problema cuando yo la morgocie Y le usó lo que le hice Me dijo que no, y yo lo noté La buena mirada, toda la ropa le quité Me puso un problema cuando yo la morgocie Y la noche está muy bien, dale, dale Lo que tú quieres Quiero un beso, dame, dame Hace eso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares Dale, 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 dale Dale, 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 dale Yo soy Red, el libre Que no se te olvide ¡Suscríbete al canal!